¿Qué es la cofradía de la Anchoa? Y ensalzar la Anchoa como producto de primidísima calidad, creo que lo estamos consiguiendo, la cofradía está haciendo mucha labor por ello, de hecho en el 2015 en Estonia nos dio el premio a la mejor cofradía de Europa, o sea, estamos trabajando bien y duro para ensalzar a nuestro producto, por supuesto. Bueno, y como este año, diríamos, ¿tenéis más producción que otros años en lo que es el sector de la Anchoa? Bueno, nosotros como cofrades no podemos decir ni dar barcas a conocer, o sea, nosotros defendemos la cofradía a todas las anchoas. Como producción más bien serían los conserveros que tendrían que decir un poco cómo es la producción, pero sí, sí, este año ha habido una buena costera, ha habido una buena costera de anchoas, o sea, costera quiere decir que se ha pescado bastante, ha habido buena producción y entonces las fábricas están bien repletas de producto. ¿Cuántas actividades hay en el año? ¿Cuántas? ¿Actividades? ¿La cofradía? Muchísimas, muchísimas. Pues este fin de semana concretamente tenemos tres, el Congreso Internacional que se hace hoy en Córdoba, este capítulo que nos hacen un hermanamiento, la cofradía del Centollo, que estamos muy orgullosos, y luego hay otro también en la cofradía del vino en La Rioja, o sea, y estamos representados. Acuénteme de sus insignias que le veo ahí una cuchara. Bueno, estos son, sí, estos son intercambios que hacemos con otras cofradías, todas estas insignias, estos pins y algunos más que no cambien porque si no tendríamos que ir ya agachados porque pesan, pues son intercambios que hacemos con otras cofradías, tanto de España como de Europa. Bueno, imagino a todos ellos les tiene un especial cariño, ¿no?, por lo que representa. Sí, por supuesto, por supuesto, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, enhorabuena a vuestra cofradía. Encantado. Bueno, ya lo vemos a los compañeros también, a Luis y, bueno, a Félix, que venís ya también con vuestra capa, vuestra insignia, que quiero que me contéis, a ver, a insignia que tenéis, a ver, Luis, qué tal, buenos días. Hola, buenos días. Pues las insignias son de dos tipos, en mi caso, ¿no? Uno es las que intercambiamos con otras cofradías, cada cual uno le da una insignia de la suya y el otro nos la da de la suya y eso es una parte de ellas. Y la otra son pines que vamos adquiriendo en los lugares a donde vamos asistiendo, a los diversos países, ciudades, etc., todo relacionado con la gastronomía. Gastronomía, turismo. Claro. Es que todo está relacionado con la gastronomía. Y la paz también, ¿no? Bueno, la paz también. La gastronomía y la paz también están relacionadas. Claro, porque si no... No, ¿verdad? Alrededor de una buena mesa se han tejido muchos acuerdos de paz. Qué bonito. Bueno, Feli, cuéntanos todo lo que nos queda todavía por ver. Bueno, estamos empezando la jornada. Como veis, están reunidos todos los cofrades aquí de distintas ciudades. Vamos a ir a la carpa principal, que esa es la carpa donde cuando se hace la feria del marisco se hacen los eventos grandes. Vamos a estar allí. Después va a haber un pequeño desfile por las calles de aquí de Ogrove y nos vamos a comer centollo, que es lo que hemos venido. Bueno, o sea, que nos queda una buena jornada. Bueno, parece que no llueve. Hoy tenemos un día bueno, así que vamos a disfrutarlo con todo. Gracias. Hablamos con don José Cacamelos, que es un día bueno. Es el alcalde de esta bonita ciudad de Ogrove, que nos tiene enamorado. Yo creo que esta cofradía del centollo, pues realmente la está promocionando muy bien Ogrove. Creo que el alcalde estará contento con esta jornada, que sirve también para que nos enamoremos de Ogrove. Totalmente satisfecho. Buenos días. La verdad es que es un acto muy importante. Es un acto que tiene la capacidad de concentrar a 300 personas de todos los lugares de España, de Portugal e incluso de algún país europeo. Por lo tanto, es un acto muy importante porque además nos concentra en torno a unos de los fuertes de nuestro pueblo, como es la gastronomía. Somos conocidos en Olsalnes, en Pontevedra y en toda Galicia como un destino turístico, pero esencialmente de gastronomía. Y por lo tanto, todo lo que tiene que ver con este mundo, concretamente con el mundo del mar y en este caso el centollo, pues para nosotros es importante porque vivimos de esto. Uno de nuestros soportes económicos es el turismo. Somos un pueblo muy pequeño en extensión, 21 kilómetros cuadrados, pero que concentra toda la esencia de Galicia en este territorio. Por lo tanto, encantados de recibir a toda esta gente que nos visita hoy aquí. Ahora se ha abierto la veda de lo que es el centollo y ahí vemos mucha actividad marina también, ¿no? Exactamente, hay que reconocer, además, la lonja de Ogrove es una de las más importantes de toda Galicia en la venta del centollo. Es el producto estrella de nuestra cofradía, de nuestras lonjas y de nuestra ría, porque la ría es el principal recurso económico que tiene este pueblo. Hace poco, en el mes de octubre, terminábamos la fiesta del marisco durante 10 días y no podemos ofrecer el centollo porque en esa época está en veda. Ahora aprovechamos esta etapa que ahora abre la veda, disponemos de centollo y entonces celebramos estas jornadas y celebramos estos eventos. Por lo tanto, yo creo que no hay excusa para que todos los que nos puedan estar escuchando ahora y viendo que se acerquen hasta nuestro pueblo, un fin de semana tranquilamente, que disfruten de la gastronomía, de nuestro paisaje, de nuestros balnearios, de nuestra gente, que creo que no les va a defraudar y creo que merece la pena. Muchísimas gracias y enhorabuena por su trabajo aquí en Ogrove. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Un aplauso. Quiero deciros que esto de que no llueva, no vayáis a creer que es casualidad. Estaba previsto. Esto estaba previsto y nos llevó bastante tiempo a arreglarlo, pero hemos llegado a un compromiso y no lloverá, puede llover incluso por la noche, pero hasta que nos sentemos a comer no va a llover. Bueno, muchas gracias por venir. Un año más os vuelvo a presentar a don José Antonio Gacabelos, que es el alcalde de Ogrove. Buenos días a todos. Agradezco además que Víctor me permita saludarles ahora porque, bueno, dentro de las funciones de la alcaldía está también celebrar bodas y ahora a las doce tengo que ir a casar una pareja. Entonces, pues nada, muy brevemente. Pero sí quería estar aquí hoy para primero trasladarles un saludo y una bienvenida en nombre de todos los vecinos de Ogrove. Gracias. 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 ¡Aplausos. Gracias. Gracias. ¡Vamos! honorables representantes de las cofradías y entidades que nos acompañan en este 25 capítulo respetables cofrades, ilustres autoridades, amigos, señoras y señores buenos días a todos siguiendo la tradición de nuestra cofradía en el día de hoy todos somos centoleiros de esta forma mantenemos vivo aquel espíritu que reunió por primera vez a 17 amigos y que hoy 25 reuniones después seguimos sumando haciendo bueno aquel dicho que dice cría amigos y tendrás más en nombre de la cofradía del Centro Larpeiro de Ogrove agradezco la compañía de todos para compartir juntos este nuevo capítulo un saludo muy especial para las cofradías que se han desplazado desde fuera de Galicia y prácticamente desde casi todas las comunidades autónomas de España y también a las que habéis venido desde Portugal un país y unas personas a las que no consideramos extranjeras sino hermanas como siempre comenzaremos con un emotivo momento de respeto, honra, homenaje y recuerdo a continuación haremos entrega de los diplomas de asistencia a todas las cofradías y entidades presentes luego nombraremos las cofradías y entidades que reciben este año el nombramiento de crustáceo después tomaremos juramento a los nuevos cofrades de mérito, cofrades de honor, embajadores y guardianes de honor entregaremos por primera vez el certificado de producto excelente recomendado por el Centro Larpeiro también os haremos partícipes del nacimiento en el día de hoy de la hermandad marinera de tripulantes del Centro Larpeiro a continuación realizaremos cuatro actos de hermanamiento con la cofradía de la Anchoa de Cantabria con quienes prácticamente desde su constitución ya nos hemos ido uniendo poco a poco ya nos queda, ya no nos hemos más que más que unir nos falta hermanarnos y ya está porque lo demás está todo hecho con la cofradía de la Anchoa de Cantabria yo creo que lo nuestro ha sido un flechazo no sé qué pensáis vosotros yo lo considero así porque nos unen las ramas del roble que nos protegen de la misma lluvia y sentimos con la misma intensidad la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar aprovecho para encargaros que llevéis un fuerte abrazo y con nuestro cariño a Pachi y a su familia ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? nos acompañaremos también con la International Police Association a través de su delegación en Salamanca institución con la que compartimos valores y objetivos no hay que perder de vista que esta cofradía se fundamenta principalmente en la amistad con el regimiento de infantería mecanizada Asturias número 31 el cangrejo con este regimiento de nuestro ejército con 354 años de historia la cosa va de crustáceos también va del ejército de Asturias del reino de Galicia de hacer un guiño a nuestra armada porque la gallardía española ya andaba entre cangrejos y centollos hace más de 350 años todo esto va de la historia de España es decir, de lo nuestro de todo lo que nos une que no es poco y nosotros lo hemos rescatado de las profundidades del tiempo para recordarlo hoy aquí aunque de esto se encargará una persona mucho más cualificada que yo de dar explicaciones ya para cerrar este capítulo nuestro buen amigo y cofrade de honor don Emilio Santas Marina Raposo nos proclamará una aloa que ha compuesto dedicada a todos los centoleiros como sé que los discursos largos no mueven precisamente los corazones finalizo diciendo que todos los que estáis aquí nos honráis con vuestra presencia y deseamos que este tiempo que pasaremos juntos sirva para conocernos mejor y estrechar todavía más si cabe nuestros lazos de amistad ya que encuentros como este nos acercan y hacen que seamos cada vez más familia una familia que viaja y al hacerlo a cortas distancias entre los pueblos, las regiones los países y las personas llevando a gala lo mejor de nuestra gastronomía nuestra historia, nuestra cultura nuestras tradiciones y nuestras gentes muchas gracias una vez más por haber venido aplausos 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 ¡Gracias! 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 aplausos 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 ¡Gracias! aplausos 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 recibir esta bandera de mochila es un gran honor como español y como ciudadano. Muchas gracias. La verdad es que este honor de habernos hermanado con la cofradía es un poco inesperado. La verdad es que la milicia y nuestra actividad habitual no tiene tanto que ver con la gastronomía. Desde luego con embajadores como Jesús Dolado se le abren a uno las puertas de cualquier sitio. Y el regimiento desde luego está más que orgulloso de poder hermanarnos y compartir a partir de ahora futuros encuentros con la cofradía. Y este regalo sin duda a Víctor que impulsa de manera especial todas estas actividades con todo nuestro agradecimiento. También quiero hacer una puntualización porque a pesar de las referencias a nuestros antepasados y sus actividades guerreras, los tiempos han cambiado y los cangrejos del Regimiento Asturias hoy y en ocasiones sucesivas cuando tengamos que compartir actividad con el centollo nos despojaremos un poco de nuestro título de cangrejos por aquello de que nadie piense que somos caníbales o algo parecido. Lo disfrutaremos. Muchas gracias. 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 Gracias.